La agencia calificadora Moody's dijo que ve una significativa presión sobre la calificación crediticia soberana de México debido a las promesas del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de aumentar el gasto público y reactivar a la petrolera estatal. Pemex. Existen claras tensiones entre los objetivos del gobierno para promover un crecimiento socialmente inclusivo y lograr una distribución más equitativa de la riqueza y otros para preservar la responsabilidad fiscal, dijo Moody's en un reporte sobre México. Pero baja Goldman. SACS pronóstico de crecimiento para México de acuerdo con Moody's, el gobierno hará esfuerzos para preservar esta fortaleza fiscal, pero las presiones del gasto a programas sociales y a Pemex podrían ser una piedra en el camino de este objetivo. Por lo anterior, la calificadora bajó sus perspectivas de crecimiento económico para 2019, de 2,2 a 1,7%, aunque prevé una aceleración en 2020 a 2%, gracias a la inversión pública y transferencias del gobierno que impulsarán el consumo. Ya lo había advertido la semana pasada la agencia calificadora ya había advertido el viernes pasado, que el plan plan de apoyo a Pemex es negativo para calificación crediticia, Moody's, el anuncio es negativo para el soberano, no sólo el alivio fiscal adicional para Pemex afectará los ingresos del gobierno, sino que, en general, si la confianza del mercado no mejora, Pemex requerirá un respaldo soberano adicional en 2020 y más allá erosionando las finanzas del gobierno, señaló el pasado 22 de febrero. El plan para ayudar a Pemex entre ellas, se informó la reducción de la carga fiscal a la petrolera para obtener 15.000 millones de pesos en 2019 y que a final de sexenio se obtenga un total de 90.000 millones de pesos.